Mi carreta la caló, mi caballo postinero Que me sobra el corazón para ser buen rociero Que me sobra el corazón para ser buen rociero Y no pido más riqueza que un oso para verla Cuando la tenga delante y un corazón para quererla Con eso tengo bastante Votos no llevan mis pies, zapatos no necesitan Votos no llevan mis pies, zapatos no necesitan Votos no llevan mis pies, zapatos no necesitan Zapatos no necesitan, que con amor y con fe llego descanso a tu hermita Que con amor y con fe llego descanso a tu hermita Y no pido más riqueza que unos ojos para verla cuando la tenga delante Y un corazón para quererla, con eso tengo bastante Delante de tus altares, bajo la luz de la aurora Bajo la luz de la aurora, delante de tus altares, bajo la luz de la aurora Delante de tus altares, bajo la luz de la aurora Bajo la luz de la aurora me sobran con mis cantares para rezarte señora Me sobran con mis cantares para rezarte señora Y no pido más riqueza que un oso para verla cuando la tengo adelante Y un corazón para quererla con eso tengo bastante Le sobra el corazón mío pa' salir de romería Pa' salir de romería Le sobra el corazón mío pa' salir de romería Le sobra el corazón mío pa' salir de romería Pa' salir de romería, con tu medalla rocío, sobre mi pecho prendía Con tu medalla rocío, sobre mi pecho prendía Y no pido más riqueza, que un oso para verla, cuando la tenga delante Y un corazón pa' quererla, con eso tengo más también Gracias